Chicos de todo el mundo están alarmados por un virus creado por investigadores chinos. La mezcla de la gripe aviar con la humana podría provocar hasta 100 millones de muertes. Muchos consideran que detrás de estas amenazas de pánico podrían estar los intereses de las farmacéuticas, que son los que verdaderamente ganan desarrollando vacunas. Más detalles nos los acerca Alexandra Bondarenko. Los científicos del Instituto de Investigación Veterinaria de China anunciaron que habían creado un nuevo microorganismo capaz de provocar una de las pandemias más mortíferas jamás conocidas. Su trabajo se dio a conocer en un informe publicado por la revista norteamericana Science. El experimento que desató una ola de polémicas consistió en mezclar el virus de la gripe aviar con el de la influencia humana. Después del negocio de las armas y el narcotráfico, el negocio de las empresas farmacéuticas, químico-farmacéuticas, es de lo más rentable que hay. Uno de los últimos virus que produjo revuelo en la comunidad internacional fue el registrado en China que provocó la gripe aviar H7N9. La enfermedad se ha cobrado al menos 26 vidas. La Organización Mundial de la Salud advierte que este brote debe ser considerado seriamente, ya que es capaz de causar una pandemia. El Departamento de Salud de Estados Unidos incluso anunció que empezaba a elaborar una vacuna. Sin embargo, algunos expertos consideran que todo esto se debe al marketing de miedo que aplican las compañías farmacéuticas para generar pánico y beneficiarse a través de las vacunas cuya producción requiere millones de dólares. Quizás en algunos supuestos las alarmas que motivan este tipo de situaciones puedan estar inspiradas por la máxima de conseguir algún tipo de beneficio adicional. De hecho, así ha ocurrido no solo en Asia, también en Europa con situaciones similares donde se exageran los peligros de una determinada enfermedad para lograr que tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado se estimulen las compras y por lo tanto los beneficios de las empresas farmacéuticas. Estas palabras las podemos confirmar con una simple estadística. En el año 2009 se produjo un brote de la gripe porcina. En aquel entonces el gobierno de Reino Unido invirtió casi 2.000 millones de dólares para combatirlo. Las autoridades advertían sobre la posible muerte de al menos 60.000 personas. Los registros muestran que fallecieron en total 457 ciudadanos. Según los datos de toda la cantidad producida de vacunas contra la gripe porcina se usaron solo 5 millones, mientras que al menos 20 millones quedaron en los almacenes hasta que caducaron. Existe un ejemplo más. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2003 al 2013 se registraron 374 muertes por la gripe aviar. Unas cifras que contrastan con el nivel de la mortalidad por la gripe común que anualmente se lleva de 250.000 vidas a 500.000. El origen de los virus que de año en año mantiene en vilo a todo el mundo se desconoce. Incluso si no salen de las manos de los científicos sábidos de saber, no quedan dudas de que hay algunos que saben aprovecharse de su aparición. Llegará el momento... 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 Amén. China afirma haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. El Ministerio de Defensa China afirmó a través de un comunicado el martes haber desarrollado una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. El mismo martes, varias instituciones chinas anunciaron que pondrían en marcha en abril ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus. Hasta la fecha, al menos 3.226 personas han muerto por COVID-19 en China, de entre los 80.881 contagiados de SARS-CoV-2 registrados desde que comenzó la epidemia. Hay un video que no está circulando tanto como debiera. Es un video que ha despertado mucho la polémica acerca de cómo se pudo originar este virus. ¿Por qué? Pues porque desde hace muchos años la información científica nos cuenta determinadas afanías de la investigación china, que con frecuencia desde el punto de vista ético son reprobables. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y es verdad, no obstante, que como la información tiene, la dinámica que tiene, la noticia de hoy se punta a la de ayer, que queda olvidada, y la de mañana a la de hoy. Y al final pues tenemos todos memoria de pez. Y alguien ha recordado que hace cinco años la propia China informó de unos ensayos con un virus en murciélago. Y la RAI, la radiotelevisión italiana, que tiene un programa científico porque la radiotelevisión pública italiana, o sea, Italia tiene una televisión magnífica. A nosotros nos mandan aquí a hacer su tele a los que allí no quieren. Así tenemos las privadas que tenemos, pero ellos tienen muy buena televisión. Bueno, y su radiotelevisión pública tiene programas de carácter divulgativo científico, matemático, etcétera, muy serios. Y uno de ellos hace cinco años contaba esto. Los científicos crean un super virus polmonario de pipistrelli y topi. ¿Serve solo por motivos de estudio, pero son tantas las protestas. ¿Vale la pena rischiar? Es un experimento, claro, pero preocupa, preocupa tanti científicos. Un grupo de científicos cineses innesta una proteína presa dai pipistrelli sul virus de la SARS, la polmonía acuta, recalado da topi. Y en es un super virus que podría colpire el hombre. ¿Resta chiuso en los laboratorios? ¿Ovvio, sirve solo por motivos de estudio. ¿Vale la pena correr el riesgo de crear una minaccia así grande solo para poderla examinar? Maurizio Menicucci. Vecchio cuanto la scienza, el dibattito sobre los riesgos de la investigación, en fondo es el mito de Icaro que cae por haber esfiorado el sole con le ali de cera progettate dal padre Tedalo. Lo rilancia un experimento realizzato en Cina, donde un grupo de estudiosos es riuscito a desarrollar una chimera, un organismo modificado innestando la proteína superficiale de un coronavirus trovado nei pipistrelli de la especie, piuttosto común de etanaso a ferro de cavallo, su un virus que provoca la SARS, la polmonía acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteína potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. E' proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Il causante del misterioso brote di neumonía vírica registrato in la città china di Wuhan è un nuovo tipo di coronavirus, ancora ancora desconocido, secondo informazioni di jueves, la televisione statale china. Ancora il virus ha afectato a almeno 59 persone, di cui 7 si trovano in stato grave, mentre 8 persone che hanno avuto la enfermedad sono recuperate e sono state di alta. Il jefe del gruppo di esperti encargo di detectare la causa di la enfermedad explicò in una entrevista che la investigazione di questo agente infeccioso potrebbe llevar settimane e che non fu fino a la notte di martes quando i scientifiche fossero capace di descubrirlo. Le viste appuntano a una lonja di pescato e marisco di la città, capital di la provincia di Hubei e un hogare di 11 milioni di persone. Il esperto indicò che fino ad ora si conoscono sei tipi di coronavirus, 4 di loro solo causano afezioni respiratorie leves similiari a un resfriato e le altre due provocano due enfermedi gravi, il síndrome agudo respiratorio grave SARS e il síndrome respiratorio di oriente medio MERS. Las alarmas saltaron en China ante el temor de un nuevo brote de SARS, enfermedad que en 2003 se extendió por el país provocando cientos de muertes, aunque las autoridades descartaron que se tratase de ese síndrome o el de MERS. Hay algo que no encaja con los chinos. Bueno, al principio dije, no queremos culpar a nadie que si el virus es natural o creado. Bueno, en el transcurso de los días se ha visto noticias por todo el mundo, españoles, italianos, trump americanos, acusando a los chinos. Yo dije, pobre chinitos, tal vez no tengan pedo aquí por lo del virus. Bueno, resulta que salió un vídeo de los españoles a un noticiero de España que la televisión italiana había realizado en el 2015 sobre que China y los americanos trabajaban sobre un nuevo virus que habían extraído del murciélago y estaban mirando con supervitaminas para volverlo una arma mortal. Pero resulta que los americanos les dio miedo ya que era muy dañino para la gente y se retiró del programa. Pero China que dijo, me vale sórbete y siguió hasta mirar lo bueno. Así quedó. El vídeo está traducido con subtítulos y bueno no, sea viralizando como debe. La calidad es baja ya que fue hecho hace muchos años después. Vemos que es el mismo virus coronavirus y que su nombre lo dicen en el vídeo. Ahora pasa esto. Bueno, si bien sabemos el virus salió de China del mercado de Wuhan con los demás virus anteriores y que ha dicho el gobierno no por años de ahí salen los virus. Pero lo controlan perfectamente con un tasa de mortalidad muy baja a comparación de la crecida por los demás. Ya tenían todo preparado. Hospites en 10 días. Sabían cómo aislarnos. Enseñaron paso a paso lo que deberíamos hacer. Las personas que hablaban en China médicos periodistas investigaban del virus. Desaparecían o morían por el virus inmediatamente. Bueno, lo contuvieron ya extremadamente perfecto. Que ninguna ciudad mi pueblo más afectó su capital. Nada bueno casual. Cuando ellos le ganan a su virus y digo así virus porque ellos lo extrajeron y mutaron. Si no lo hubieran mutado no sería tan letal. Ya años atrás con SARS-CoV-2, ya habían salido e inmediatamente los había exterminado. El SARS no es tan letal pero este sí súper letal y súper contagios. Tanto que se puede decir que aunque estés en una isla sin presencia extranjera lo puedes adquirir de forma natural o sé que posiblemente puede trasladarse por el aire y vivir más de lo que piensan o viajar a través de alguno espezancudo, mosquito, ave o el agua ni el ébola, ni el sida, ni ningún virus es tan letal y extremado como este un simple coronavirus. De ser algo ya trabajado no puedes tener la arma perfecta sin haber hecho pruebas y ya había brotes anteriores. Checa la historia del coronavirus en la Wikipedia y verás lo que digo en anteriores vídeos la di por eso sé de que te hablo los coronavirus los portain perros gatos humanos aves etc. Pero son gripes normales no tan letales. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué esta es tan letal y preciso a la hora de matar? Bueno, hay que modificarlo hasta perfeccionarlo. Bueno, continuando con China ¿Qué está pasando? Bueno, decían la jugada maestra de China compra todo el mercado mundial. Cualquier otro con rasgo de tiburón para negocio lo haría bueno. Empiezan a infectarse todos los países y China ya controló su pandemia entre comillas o nadie cree ningún país. Eso les pasó por cochinos. Ah, los chinos cochinos. Bueno España, Italia boom. Después Estados Unidos, América Latina, asiáticos. Todos inmediatamente después de que ellos controlan o digamos que fuimos tontos y no nos dimos cuenta del peligro y lo tomaron a la ligera y por eso todo. Oc, está bien, pero resulta que China responde hasta por comentarios de Carmen Salinas la viejita está maleducada. Bueno, si era de las películas albañiles que quieren la reina de Inglaterra. Bueno, resulta que hasta te censuran si los acusas a China en páginas de asiáticas o de Rusia. Bueno, pues hay que ver que está realizando China. Bueno, levanta la caurentena inmediatamente. después cuando el brote está es desencadenado en todo el mundo que dice a comer murciélagos y cuanta garrapata traigan los animales crudos vale madre que otro virus nuevo salga ya que es prácticamente imposible pues si si tú los creas y tú los controlas después pues cero. Nanay, Nacho Beristain, ningún muerto por el virus. Milagro, China eres grande, eres lo mejor, la gente bendito Dios, que ellos ya no. Bueno, enseguida viene más bondad de los chinos, nos producen millones de pruebas que no sirven y las distribuyen por todo el mundo y pues nada sirve como siempre la mierda que producen sin norma de calidad o de salud nos mandaron. A México mascarillas de regalo supuestamente no sabemos si sirvan o que Pedro Bueno suben vídeos donde ya andan en la muralla China miles y miles aglomerados en los negocios todos como si fueran inmunes aún sabiendo que el mundo está por irse a la mierda a ellos como si ya supieran y su gobierno que no va a pasarles nada ya bueno será porque ya saben que son inmunes o porque ellos ya tenían desde el 2015 junto con el virus la vacuna o sabiendo los super potentes les vale un cacahuate la sana distancia hasta mientras no se erradique el virus no ellos pueden salir trabajar aglomerarse en playas murallas parque y nada ellos son inmunes no hay miedo a rebrotes ni nada ser miedo ahora la exportación se les cuatruplicó las ventas en todo el mundo presidentes europeos llorando por ayuda de china y bueno cree lo que quieras pero estados unidos es como alacrán al no ver a su enemigo que lo está chingando se da paquetazos de enojo el mismo y no tardará en chingar a china le movió el tapete y los chinos pegaron con bioterrorismo este vídeo no es para que la tomes en contra de los chinos que viven en tu pueblo ciudad ya que recuerden las mamadas que hace el gobierno y no por eso sonó todos iguales ya que estos cuates están peor de jodidos para expresarse en china que unos saludos y solo les digo para terminar tar que temprano todo sale a la luz y cuando algo mundial bueno recuerden los nazis quedaron en la historia y salió todo a la luz estás poniendo atención abre los ojos y verás a l noticias Tienes Tienes Tienes